No me las tomé La carpipasa de los Skibiridi, Trauma y su fan de Ardidos Al de todos veo Que mierda Que es esto Oye, este wey no fue el que se cumiaron Este wey no fue el que se cumiaron los fans de Skibiri Toilet Que se había disculpado o algo así El fan más mayor de Skibiri Toilet Dame pene, lo necesito Que mierda La mierda tiene que estar potente El olor de muchos fans de Skibirito en un mismo lugar Pues una Creepypasta Pero de estas de joda Ahora vamos a ver capítulo 2 Está bueno La Mary siempre estuvo basada Se me cortó el pilín por cogerme una TV ¿En qué hoyos se la habrás de haber metido para cortarte con la televisión? ¿O habrás roto la pantalla? Habían niños de 0,1 años haciendo una orgía extremadamente poderosa Debe después de ser abusada Debe después de ser abusada de ardidos de Skibirito y pedofilia Dicen Skibirito y pedofilia porque hay muchas personas adultas que se meten nada más para jalarse niños Mis fans más ardidos no saben que TV Woman tiene 12 años en 5 años mayor que ellos Intenté escapar como podía Pero en la puerta había fetos con pollas en las orejas y líquido amarillo en la cara ¿Por qué no tienen edad para soltar Kun? Dichos niños empezaron a cantar una canción erótica Mis oídos estaban a punto de explotar Por lo que escape a mi habitación Había un niño cagando en mi cama Estaba a punto de cantar esa canción del demonio Y tuve que saltar por la ventana Pero no le di importancia Indra, bienvenido Pero no le di importancia al final Papirico Snoot Game 2 2024 Snoot Game Mucho Snoot Game Capítulo 3 Escape y escape Pero era en vano Habían fetos recién nacidos con vientos en la boca Intentando convertir a mi persona En un fan llorón de esquivir Tócame el pene como ellos Uno de ellos me decía Tanto te traumo un comentario Amigo, te traumo un comentario Por lo que eyacule sobre él Luego di una mortal hacia ella Calla Calla, furro animatrónico Seguí escapando y vi a mi primo Comiendo un mojón de 14 metros Diciendo que ese era el nepe de un esquivir Y tu marido Entonces yo le... Que mierda con la... ¿De dónde se saca este güey tanto... Tanto material? O sea, la mitad de cosas que está diciendo No las haría yo No las diría yo Al menos que fuera con un... Con una voz de lo que no Le dije... ¡Puta piacho! Y termina eyaculando sobre su cabeza Pero no le di importancia Papi, dico después de eso Ved mi videope Vamos a verlo Que veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!